Hola, en este video, te mostraré cómo encender y apagar una alarma en un simple reloj deportivo digital de 4 botones. Mantenga presionado el botón inferior derecho, y al mismo tiempo presione el botón superior derecho para encender o apagar la alarma. Como podéis ver, ahora mismo la alarma está encendida. Puedo apagar la alarma de la misma manera que la encendí. Ahora mismo, está apagado. Gracias por mirar y suscríbete a mi canal.